un simple amigo tuyo y de ustedes. Gracias. Por eso eres tan importante para mí, hermano. Y Jaime Martínez Veloz. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, muy bien acá en Tijuana. A sus órdenes. Bueno, hoy Julio había pensado en hablar sobre el tema del aniversario luctuoso de Colosio. Y, bueno, Julio, ¿quieres empezar con el tema, por favor? No, mira, sí, tenemos como segunda parte hablar sobre ese tema, aprovechando que también está Jaime aquí con nosotros. Hay otra compañera de Catepec que ya debe estar también por sumarse a esta charla. Yo quisiera, en este sentido, pedirle a Lupita que nos presente a Jaime, que es su invitado prácticamente especial de ella. Claro que sí. Pues muy bien. Buenas tardes a todos. Guadalupe Lizárraga, desde Los Ángeles, California, de Los Ángeles Press. Y estamos compartiendo este espacio con nuestros invitados. En este caso, presento al candidato a diputado federal por el PRD, por Tijuana, Jaime Martínez Veloz, que además de ser candidato, pues de ser de un político, él es también arquitecto y ha también militado en el PRI, donde fue candidato también a diputado a la presidencia municipal, ¿verdad, Jaime? Y también por el PRD lo fue. Jaime Martínez Veloz también ha sido un escritor, un investigador, sobre todo en temas de corrupción. Quiero enseñarles una de sus obras, el impostor Jaime Bonilla, preso número 13.380 de la penitenciaría de la ciudad de Tijuana, Baja California. Jaime es un político que ha estado en contra de la corrupción, pero también su trabajo se ha destacado, sobre todo por haber sido un miembro fundador de la COCOPA en Chiapas. Así es que, bienvenido, Jaime, pues empezamos con las preguntas, tu intervención. Gracias, gracias. Las órdenes. Bien, yo quisiera comenzar. Jaime es un viejo político al que conocemos ya, y lo conocimos aquí en Cámara de Diputados cuando estuvo por acá. Bueno, vemos ahora que está en la fila del PRD. Jaime, ¿qué te motiva a buscar en primera instancia esta candidatura para la Diputación Federal? ¿Y qué posibilidades tú le ves realmente a este proyecto, dado que mucho se ha cuestionado la situación de que el PRD prácticamente va en desaparición? Entonces yo quisiera que nos plantieras algo al respecto en primera instancia. Mira, qué bueno que me preguntas eso. Acá en Baja California, Baja California se produce una circunstancia pues muy especial y en el país, ¿no? Pero en Baja California particularmente, te quiero decir que en el año 2018, pues yo militaba en Morena. Yo estuve participando, apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador durante 18 años, desde distintas trincheras. Nosotros tratamos a Andrés Manuel, primero cuando fue aspirante a la presidencia del PRD, después ya como presidente de ese partido, nosotros impulsamos que la reforma electoral del 96, por ejemplo, pudiera ser construida en forma colegiada por todas las fuerzas políticas. Incluyendo naturalmente a Andrés Manuel López Obrador y al PRD. Y creo que esa reforma del 96 fue una de las, fue parteaguas en materia electoral en este país a ser construida colegiadamente por todos los partidos en donde Andrés Manuel participó en forma destacada y fue aprobada por casi unanimidad por el Congreso de la Unión en aquel tiempo. En la Cámara de Diputados, yo era diputado federal en ese tiempo por el PRI, pero te puedo decir que de 457 diputados que participamos en ese pleno, 453 votamos a favor de una reforma construida colegiadamente por todas las fuerzas políticas, por mayorías y por minorías. Entonces, incluso el presidente del, de ese consejo ciudadano, del primer consejo ciudadano, fue propuesto por el propio Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente del PRD. El PRI tenía otras propuestas, apoyaba a Jorge Alcocer, también un destacado militante. El PAN tenía otra propuesta, sin embargo, fue el PRD quien propuso a, perdón, a Pepe Goldenberg y se aceptó que fuera el primer presidente del consejo ciudadano. Entonces, a partir de ahí, en el año 2000, me tocó también estar cercano a, a ese proceso, en donde un hermano mío, era integrante del consejo, del, del tribunal, era magistrado del tribunal electoral, del, del distrito federal. Yo iba a ser candidato a, senador por el PRI, acá por Baja California, de los cinco magistrados que, integraban el tribunal electoral, del distrito federal, dos estaban a favor de Andrés Manuel, dos en contra. en ese tiempo, Diosdoro, Diosdoro Carrasco, a través de un, amigo cercano, me mandó pedir, que yo, intentara convencer, a mi hermano, para que votara, y le quitaran el registro, a Andrés Manuel López Obrador, como candidato, a la jefatura de gobierno, del distrito federal. me pareció impropio, yo había tenido ya, varios desencuentros, con el gobierno federal, aunque era de mi partido, pero sobre todo, a partir de la firma, de los acuerdos de San Andrés, y después del retiro, del apoyo a los mismos, por parte de la presidencia, de Cedillo, pues, me había distanciado, un poco, de la, de la cúpula gobernante, de, en ese tiempo. Yo hablé con mi hermano, mi hermano me dijo, mira, hay una laguna jurídica, hay elementos para que Andrés Manuel, se le retire el registro, y elementos para que se quede, con el registro. Y ahí entra la convicción, del magistrado, y mi convicción, es que se quede, con el registro, porque además, quien está haciendo, la impugnación, es el PRI, desde mi punto de vista, el PRI le está haciendo, el trabajo sucio al PAN, porque quien tiene posibilidades, de ganar, la jefatura de gobierno, del DF, es el PAN, y no el PRI. Era cuando Fox, fue el candidato, a la presidencia de la república. Fue una decisión de mi hermano, yo la respeté, le mandé a decir a Diódoro, lo que me había dicho Juan, mi hermano, me regresé a Tijuana, y después vino Graco Ramírez por mí, insistentemente, para que yo hablara con Andrés Manuel, en el DF. Ya le dije, cuál había sido la opinión, de mi hermano, pero él, como son, este, tercos, este, me llevaron, me fui en un avión, a las dos de la mañana, llegamos a las, siete, ocho de la mañana, a México, luchamos un café, y un zambor, y fui, ahí a un lugar, donde tenía un despacho, Andrés Manuel, en la Colonia Roma, un despacho ahí, en la calle Durango, estaba nervioso, recuerdo, ya le expresé lo que había pasado, y le dije, que mi hermano iba a votar por él, a favor, de su ratificación, como candidato, este, establecí una reunión, entre él y mi hermano, le entregué un estudio, yo recuerdo, en esa ocasión, un estudio que yo había hecho, sobre los adultos mayores, en la, en el Distrito Federal, este, le dije, cuando ganes, espero que, cumplas con, esto, que aquí se expresa, y me regresé, después, mi hermano se vio con él, y la votación fue, tres a dos, a favor de Andrés Manuel, y mi hermano, votó a favor, en esa ocasión, así estuvo, acá, yo iba a ser candidato, al Senado, este, no sé si tuvo que ver eso, con, con lo que pasó, se, se creó, un, si pisape muy fuerte, un acto bochornoso, en, en la, convención, donde me iban a nombrar, candidato, a senador, yo no puedo decir, que, una cosa esté conectada, con la otra, sin embargo, sucedieron así las cosas, no fui candidato, a senador, después, Esteban Moxuma, como coordinador de la campaña, La Bastida, me mandó a llamar, para decirme que La Bastida, quería arreglar el tema de Chiapas, y dado que yo había firmado, los acuerdos de, la, la firma mía es, la que aparece, en los acuerdos, de paz, que se, firmaron entre el S.T. y el gobierno federal, el 16 de febrero de 1996, me pidieron que, aceptara ir, en la lista, eh, plenuminal, de los, de los candidatos, a diputados, entonces, lo acepté, eh, logramos ahí, que la, la comandante zapatista, pudiera, hacer uso de la tribuna, del congreso de la unión, recordarán, aquella marcha, que se hizo en el 2001, y bueno, me regresé, a, a Tijuana, y, también estuve, eh, trabajando en Chiapas, atendiendo asuntos, eh, fui el enlace, entre el gobierno, del estado, de Chiapas, y el S.T.L., en el año, entre 2003, y 2005, 2006, este, y bueno, esto me ha permitido, dar una lucha, y darle, seguimiento, a todas las cuestiones, relacionadas, tanto con la paz, como lo que pasa, en la frontera norte, entonces, así llegamos al, nosotros apoyamos, la candidatura, de Andrés Manuel López Obrador, este, se ganó la, la presidencia de la república, se ganaron las diputaciones, las senadurías, acá en Baja California, pero la primera acción, se generó grandes expectativas, con la, con el triunfo de Andrés Manuel, pero la primera acción, que empezaron a realizar, ya como, en el ejercicio del gobierno, fue el intento, de ampliar el mandato, del gobierno del estado, de la gubernatura del estado, acá en Baja California, de dos a cinco años, se planteó, que yo fuera candidato, a presidente municipal, hicieron ahí, por cierto, la encuesta, en la que dijeron, que había ganado, otro personaje, no ha aparecido, hasta la fecha, este, me empecé, a dar cuenta, que jamás, en este país, se habían generado, tantas expectativas, y al mismo tiempo, en, en, un, poco lapso, se generaron, tantas decepciones, entonces, yo, pude, impugnar, ese procedimiento, lo gané, al interior de Morena, podría haber sido, candidato yo, de Morena, a la presidencia, de Tijuana, sin embargo, ya para ese momento, Bonilla había, empezado, toda una estrategia, para ampliar, el mandato, del gobierno del estado, de dos a cinco años, acompañado, de, y apoyado, en ese tiempo, por el, responsable, de las aduanas, en este país, después, subsecretario, de gobierno, de gobernación, Ricardo Peralta, este, donde, establecieron, un mecanismo, de, corrupción, de los, diputados locales, fue denunciado, por el propio, presidente, del congreso, del estado, en ese tiempo, y ahí, decidimos, nosotros, ya teniendo yo, el resultado favorable, por parte de Morena, para poder ser, candidato, de ese partido, a la presidencia, municipal de Tijuana, yo decidí, ahí, y, me refiero a tu pregunta, ser el candidato, del PRD, a la gubernatura, del estado, aunque, no, tuviéramos posibilidades, de ganar, pero si teníamos posibilidades, en ese momento, de impugnar, el procedimiento, para, impugnar, ante la suprema, corte de justicia, porque eso lo pueden hacer, las direcciones, nacionales, de los partidos, de la ampliación, del mandato, que pretendía Bonilla, acordé, acordé eso, con la dirección nacional, del PRD, fui candidato, a la presidencia, perdón, a la gubernatura, del estado, cuando fuimos solos, sacamos el 8.8%, de la votación, de aquí, de Baja California, se terminó el proceso, y, presentamos la impugnación, ante la suprema, corte de justicia, también lo hicieron, otros, otros partidos, los otros partidos, nacionales, el que no lo hizo, fue, Andrés Manuel López Obrador, que tiene facultades, constitucionales, para, lograr un, impugnar, interponer, un recurso, de esa naturaleza, él no, no lo interpuso, tendrá que responder, eso ante la historia, y, la votación, fue unánime, del, la suprema, corte de justicia, en contra, de esta pretensión, entonces, eso que apareciera, el PRD, con todas sus, sus limitaciones, y, y esa supuesta, debilidad, bueno, aquí, en términos de votación, cuando vivimos solos, sacamos 8.8%, tuvimos la capacidad, de, 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 delinear, y diseñar una estrategia, que pudo combatir, en materia jurídica, esta pretensión, de Bonilla, que, que creo, que al, no presentar ese recurso, la presidencia de la república, pensaba, en la posibilidad remota, de que eso, pudiera sentar jurisprudencia, y creo, que ese logro, eh, impulsado por el PRD, inicialmente, y después arropado, por los demás partidos, ha permitido, que en este momento, estemos discutiendo, si, la, próxima presidenta, del país, será Claudia, o será Xochitl, y no estemos discutiendo, lo que pretendería, Bonilla, y su tutor, este, Andrés Manuel López Obrador, si, que en este momento, estuviéramos discutiendo, la ampliación, del mandato, del presidente de la república, de ser, de 6 a 8, 10, o 12 años, yo creo, que esa fue nuestra contribución, entonces, en nuestra debilidad, está nuestra fortaleza, nosotros, solo logramos, el 8% de la votación, y estoy convencido, que hoy, que vamos, solos en lo local, estamos apoyando, la candidatura, de, 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 Xochitl Galvez, y además, te quiero decir, que bueno, yo tengo presencia, en distintas, entidades del país, en Coahuila, en Chiapas, he estado, en 355 conflictos, son las regiones, del país, donde, te quiero decir, que, pareciera mentira, que es un tema menor, pero, en ninguno de esos lugares, cuando yo participé, como mediador, de esos conflictos, hubo, una sola persona, que haya fallecido, parece poco, pero creo, que es mucho, he estado, en la Sierra Norte, de Puebla, en la, en la Sierra Negra, de Puebla, en los altos, de Chiapas, en los valles centrales, de Oaxaca, con los yaquis, con los tarumaras, el rompimiento, perdón, el rompimiento, que hizo, Bonilla, con Morena, y que ahora, aparece en el PT, les da, otras posibilidades, de triunfo, a otros partidos, realmente, bueno, hay el ejemplo, de Coahuila, y además, expresa, en Baja California, expresa, expresa, eso, lo que, yo dije, hace, cinco años, naturalmente, genera, más posibilidades, para que otros partidos, avancen más, no, no creo, que le den, lo suficiente, a, a Bonilla, para llegar a la, a la senaduría, que es lo que aspira a él, o sea, Bonilla cometió, un sinfín de delitos, aquí, y en Estados Unidos, te quiero decir, que cuando era diputado federal, en, en México, al mismo tiempo, se inscribió, en diez ocasiones, como candidato, al distrito de Agua de Otay, tengo los documentos, apostillados, por el gobierno de California, o lleva como suplente, a otra persona, que también estuvo en la cárcel, o sea, la fórmula del senado, del PT, son dos expresidarios, Jaime Bonilla, y, Rogelio Marín, que estuvo preso, por desechos tóxicos, en Estados Unidos, tengo los documentos, que así lo prueban, este, bueno, son dos expresidarios, o sea, y él, desde aquí, de alguna manera, se cobija, en la figura de Andrés Manuel, tiene espectaculares, por todos lados, ahí con Andrés Manuel, diciendo, que son los promotores, de la cuarta transformación, en Baja California, este, tratando de cobijarse, al amparo de, de Andrés Manuel, y si, mira, si la, si la oposición, tuviera la capacidad, de construir una alternativa, seria, responsable, no tengo la menor duda, de que pudiera, ganar, la, cuando menos, la presidencia municipal, de Tijuana, pero no ha tenido la capacidad, por desgracia, la oposición, está muy fragmentada, este, y, y tiene cuadros, con posibilidades, por ejemplo, el, ex gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, podría haber sido, un excelente candidato a senador, y puede ser un excelente candidato, a la presidencia municipal, de Tijuana, y pudiera ganar, la presidencia, se puede, no, no sé siquiera o no, pero no se ha tenido, la capacidad, para generar una articulación, porque incluso, muchos cuadros, eh, que estuvieron, tanto en el PRI, o en el PAN, son parte integrante, hoy, del, de los gobiernos, de, de Morena, parece mentira, hay más panistas, en el gobierno, de Morena, que se hubiera ganado, el PAN, el gobierno, bueno, Jaime, este, habría que saber, que el esposo, de la, de la gobernadora actual, es el ex secretario, particular, de, este, de Felipe Calderón, ¿no? Exactamente, bueno, y también aquí, en el municipio, el ex secretario de gobierno, quisiera que regresáramos, al tema, de, de Tijuana, precisamente, en este tema, del 94, yo creo que se gesta, toda esta parte, difícil, de, de los cambios, que se le, que se dan en el país, y en ese caso, quisiera, José Antonio, que nos platicaras un poco, tú, ¿cómo ves estos, estos cambios? Tú estuviste muy cerca, de, de este, de Colosio, y de la campaña, de hecho, estuviste en Tijuana, el día del incidente, tú, ¿cómo has visto, estos cambios, del 94, para acá? Mira, Bruno, yo creo que, en 1994, fue un año, de muchas turbulencias, políticas, este, con la muerte, de Luis Donaldo Colosio, cambió el rumbo, del país, ¿cómo extrañamos, al Luis Donaldo Colosio, en estos momentos? Yo sigo siendo, priista, quizás, por, yo sanguinis, porque realmente, no me gusta, el rumbo, que ha tomado, nuestro partido, ¿no? Luis Donaldo Colosio, era una gente, muy preparada, este, que venía, como él lo decía, de la cultura del esfuerzo, este, una gente que conocía, el, a lo largo y a lo ancho del país, el sentir de la gente, era un candidato, que estuvo, totalmente, preparado, desde abajo, este, estudió, en el TEC de Monterrey, este, diputado, senador, presidente del partido, o sea, no hemos tenido, últimamente, candidatos, con una formación, como esa, ¿no? Es decir, fue difícil, para mí, yo era un muchacho, de 22 años, participado, en una campaña política, por primera vez, en mi vida, me había tocado, participar, como coordinador, del área, de relaciones públicas, yo no era el coordinador, era un, un muchacho ahí, que todavía era, soltero, y me dieron, la facilidad, de recorrer, la república mexicana, junto con el candidato, en su equipo, de trabajo permanente, y bueno, pues yo, este, me tocó vivir, ese hecho, o ese magnicidio, que, cada, cada aniversario, o cada vez, que escucho, esa canción, que se llama, La Culebra, caray, este, me pone, la piel china, del shock, porque fue un shock, este, todavía, este, escuché, esa canción, en el cierre, de campaña, de Peña Nieto, que no, no di crédito, de ese error, verdad, este, pero como extrañamos, este, a Luis Donaldo, de verdad, era una gente, que estoy seguro, que hubiera logrado, cerrar las brechas, de desigualdad, en el país, este, por su conocimiento, no, no, no se mereció, ese, ese final, no, ese, ese rompimiento, que hubo, aparentemente, después de, de pronunciar, ese discurso magnífico, este, en el, en el aniversario del partido, no, que se dice que fue, el parteaguas ahí, de una, de una división, no, con el presidente de la república, ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, o, también se dio el fenómeno, de que por primera vez, un, un secreto, bueno, un jefe de, un, el jefe del departamento, de distrito federal, este, Camacho Solís, no reconoció, este, la designación, de, de Luis Donaldo, como candidato, no, que eso generó, al interior de la campaña, un, un ánimo, un desánimo, porque faltaba, esa, 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 esa gran poder, esa, esa gran, fuerza, no, de unión, que tenía el partido, no, y después, este, surgieron ahí, una serie de, de, de situaciones, que a todos nos pusieron a temblar, porque cuando uno nombra, sale Camacho Solís del gobierno, este, seis meses antes, como lo prevé la constitución, este, para coordinar los esfuerzos por la pacificación en Chiapas, y bueno, pues esto generó, este, una posibilidad, no, de que pudiera ser un sustituto, este, por Luis, de Luis Donaldo, no, entonces, se han generado muchas hipótesis, de que, del por qué, por qué murió, que si el asesino solitario, que si había, el crimen organizado, eh, miren, Luis Donaldo era una gente sencilla, era una gente preparada, era una gente que quería estar cercana al pueblo, este, yo tengo anécdotas de esa campaña, de, miren, el día que me dijeron que tenía que estar en la campaña, al siguiente día me mandaron a, a un Estado de la República, a la primera gira, yo no sabía en qué camioneta me tenía que subir, y me subieron a la camioneta que iba justo atrás del candidato, que era la que llevaba a la guardia del Estado Mayor, que lo protegía, y, me tocó estar una semana, en esa camioneta, con esos, este, escoltas, y, era, de verdad, yo no creía lo que, lo que veía, porque Luis Donaldo se enojaba, de que la guardia no fuera tan cercana a él, porque no quería que lo vieran con guaruras, este, hay, había veces, que nos perdíamos en la camioneta con los guardias, del, del, de la distancia que teníamos que llevar, otra cosa que le molestaba, era que sus, sus acompañantes, llevábamos lejos oscuros, era, era, puede sonar como una tontería, pero, finalmente, él quería estar cerca del pueblo, y ya después de que él murió, bueno, he leído algunas cosas, y cosas que hacía Luis Donaldo, que son, increíbles, no, este, dicen que se salía por las dos, ya que llegábamos al hotel, él se salía, se escurría ahí por el, este, el hotel, y, y, y se iba a caminar, por las calles, y a platicar con la gente, y, este, y bueno, yo creo que, México es otro, después de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Este, hoy vemos a su hijo, que, digo que está haciendo su, está forjando su vida política, este, no ha tenido grandes logros, ¿no? Pero, la, el, el, la mercadotecnia, la, la marca que él trae, bueno, pues lo, lo ponía, este, como, como favorito, ¿no? Este, pero creo que él mismo se hizo a un lado, este, porque sabía que no tenía todavía el tamaño, como lo tuvo su padre, ¿verdad? Este, no sé qué más te puedo decir, mi querido Bruno, pero, sí fue, o sea, haber participado, y ser testigo de todos esos eventos, ¿no? Porque, digo, ese mismo día que lo, que pasó el magnicidio, este, yo recuerdo que, nos regresamos esa misma noche, en el, en el, en el charter que tenía, pues, este, contratada la campaña, y recuerdo con mucha claridad, que ahí fue donde me cayó el 20, que Luis Donaldo había muerto, porque le habían quitado al avión, diez filas, para poner ahí el ataúd de Luis Donaldo, y regresarlo a la Ciudad de México, y, bueno, bueno, ya no subió el ataúd ahí, el presidente prestó su avión presidencial, y a las cinco de la mañana estuvieron ellos, este, aterrizando con el ataúd, para velarlo en Félix Cuevas, y ahí recuerdo todavía las imágenes, este, de lo que sucedió, cuando llegó el licenciado Camacho Solís, a, a Galloso, ¿no? como le pidieron de forma muy educada, que por favor se retirara, porque, pues, él fue, de alguna forma, el que causó un poco el, el malestar, el ambiente, un día, un día antes, no sé si ese mismo día, o el día antes del magnicidio, dio una conferencia de prensa, donde él ya se sumaba, y reconocía al candidato, y Luis Donaldo estaba muy contento, ese día, por lo que había sucedido, ¿no? Entonces, nosotros estábamos contentos, de que ya eso iba a despegar, y que íbamos a tener presidente, y un muy buen presidente de México, ¿no? Eso es lo que es lamentable, Bruno. Muy lamentable, pero, hay dos cosas que me gustaría destacar, en este sentido, José Antonio, y que muchos no saben, es que, Ernesto Rufo Apple, y Luis Donaldo, fueron al TEC de Monterrey, en Monterrey, y se llevaban muy bien los dos, porque, Luis Donaldo creo que era un año más grande, que Rufo, y este, y bueno, como eran del norte, se apoyaban mucho, en una escuela que estaba, lejos de su terruño, ¿no? Eso es algo, bien, bien interesante, porque, también, habría que recordar, que Ernesto Rufo Apple, fue el que, puso, las, credenciales, para votar con fotografía, el primer gobernador, del, ¿cómo se llama? del estado, que era un gobernador de oposición, o sea, el tema de, de Tijuana, es un tema, bien importante, para el país, ¿no? que es donde, donde empieza el país, ¿cuál, tú, que estás allá, qué opinas de todo esto? Bueno, gracias por ese, esa memoria, José Antonio, respecto a, el episodio, que fracturó a México, que es 1994, porque no es nada más, los magnicidios, en este caso de Colosio, sino también fue, pues, el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional, fue un año, pues, que marcó, la política, que marcó la nación, con esos acontecimientos, pero también puso de relieve, pues, lo que era la política, en México, puso de relieve, lo que, lo que era Salinas de Bortari, y su proyecto, transeccional, todo lo que había, había venido, no solamente fue Camacho, pues, alrededor de, de Luis Ignacio Colosio, pues, todavía tenemos, gente que está activa, en la política hoy, y que en aquel tiempo, participó, de una u otra forma, en el perjuicio, hacia la nación, ¿no? Y bueno, pues, para empezar, Barclay, es uno de los que está más activo. Lo que iba a decir, justamente lo que iba a decir. Claro. Está durazo. Sí, Durazo, Alfonso Durazo también, y que estuvo muy cerca también, de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Bueno, regresa a Barlio, en campaña para ser senador, ¿no? Y aparte regresa con todo, o sea, Barlio trae una campaña brutal, en Sonora. Además, Barlio Fabio, también ha sido denunciado, por narcotráfico, desde Washington, D.C. Un premio Pulitzer, un premio, un periodista, premio Pulitzer. O sea, son, es como si se estuviese normalizando la corrupción, normalizando, o sea, aquella tragedia, 1994, es como si hoy, eh, no hubiésemos aprendido lecciones, la verdad, con los gobiernos que hemos tenido, es como si no hubiéramos aprendido esas lecciones, y tan así es que también vemos ya casi normal que se estén matando a candidatos ahora en esta elección, ¿sí? Ya llevamos 44 agresiones en ese sentido. Fíjate Lupita, que es muy chistoso, y eso lo podrán decir Jaime y José Antonio, que tienen muchos años de esto de la política, que todo el mundo dice, es que la vieja política, es que eran unos rateros, es que eran esto, es que eran aquello, es que se están robando no sé cuánto, se están robando no sé qué, pero hasta ahorita, el único que está en la cárcel es García Luna, y no en México, fue un trabajo que hicieron los norteamericanos, la justicia en México parece que no existe, lo que tú dices, o sea, están normalizando los actos mandálicos, los actos de injusticia, los crímenes, el crimen organizado, o sea, es una barbaridad, porque nosotros, digo, no estamos castigando a esos crímenes, digo, en todo caso los castigaron los legos, y eso porque les convenía a ellos, pero nosotros no hemos castigado a nadie, digo, a los suyas lo tienen como si fuera, no sé qué te gusta, un impotentado árabe, o sea, vive perfectamente en la cárcel, y luego se salía a echarse sus chelas, o sea, qué clase de justicia podemos tener en este país, cuando no hay una fiscalía que pueda tener, la capacidad de armar una buena carpeta de investigación, ¿no? Claro, pero además, cuando los mismos candidatos están siendo promovidos, hoy los candidatos traen una trayectoria criminal, traen antecedentes penales, como el caso de Jaime Bonilla, que ha mencionado también aquí Jaime Martínez Veloz, o sea, son casos que, bueno, ellos no deberían de estar ni siquiera en la política, ¿no? La periodista que asesinaron hace poco en Tijuana, ¿te acuerdas? Lourdes Maldonado. Lourdes Maldonado, no sé Jaime si traigas en tu libro también ese tema de Lourdes Maldonado. Sí, es uno de los temas que se abordan ahí, en ese libro, o sea, Lourdes Maldonado, una periodista que había interpuesto una serie de denuncias en contra de Bonilla, parece mentira, pero al día siguiente que la mataran, iba a tomar posesión ella, como le iban a aplicar las sentencias que el juez había dictaminado, para aplicárselas a la empresa de Bonilla. Ella me habló incluso ese día, un día antes, no pude contestarle yo la llamada, ya cuando le contesté, ya la habían matado. Yo hablé a las 7.20, ya la habían matado. Y lo grave, pues aquí es que, si bien es cierto, no puedes culpar a Bonilla en un momento determinado, al siguiente día tampoco lo puedes culpar. Y lo que hizo el presidente fue, desde la tribuna de la mañanera, es culpar y criticar a todo aquel que pudiera sospechar que Bonilla pudiera hacer una línea de investigación. Y después las propias fiscalías han señalado que la de Bonilla es una de las vías de líneas de investigación que están pendientes. Pero yo quiero ahondar lo que han dicho aquí sobre Colosio y me parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, Colosio, el discurso que dio el 6 de marzo es vigente el día de hoy. Y mucha gente se ha preguntado y trata de ubicar el tema de Colosio solamente en el terreno policiaco. O sea, yo creo que en el caso de Colosio no puede haber justicia porque no se puede reponer la vida de Colosio. Si acaso aspiramos a conocer la verdad. Y creo que en ese sentido, pues a mí me correspondió, yo trabajaba con él cuando él era secretario de la Sede Sol, él me filió al PRI incluso. Yo a Colosio lo conocí, yo escribía en el diario Vanguardia en Saltillo, un día estaba esperando yo al director del diario y llegó Colosio a verlo, se tardó el director del diario y ahí nos pusimos a platicar. Y fue una plática interesante, vio en la izquierda, él en el PRI, y él me planteó que estaban formando una corriente de izquierda al interior del PRI, Movimiento para el Cambio Democrático se llamaba. Después me mandó a Julio Hernández López que estaba él en esas tareas y él me afilió al PRI en ese contexto. Me tocó hacer trabajos, yo trabajaba en el gobierno del estado de Coahuila con Eliseo Mendoza Berrueto, hicimos una serie de proyectos conjuntos y luego, pues por la historia está documentado cómo precisamente ahorita planteaban lo de Rufo, él reconoce el triunfo del PAN en ese momento y empieza a tener serios problemas con las cúpulas peristas de Baja California. Después de los trabajos que hicimos en Coahuila, en una decisión conjunta entre Carlos Rojas, Gutiérrez, que acaba de fallecer, Luis Donaldo Colosio, el doctor Cedillo, que era el responsable del gobierno federal para Baja California, y Mario Luis Fuentes, me plantean que yo me venga para acá a realizar trabajos de coordinación, en este caso con el Ayuntamiento de Tijuana, y fue interesante porque fue el primer ejercicio de un gobierno, de un partido municipal, donde estaba el PAN, y un gobierno federal del PRI. Trabajamos el primer año muy bien, coordinadamente gobiernos de distintos partidos. Después empezamos a tener problemas y naturalmente había un distanciamiento de la cúpula prista aquí, frente a Colosio y al gobierno federal, porque sentían que habían reconocido y que habían traicionado al partido al haber reconocido el triunfo de un partido opositor. Cosa que a mí me parece totalmente ilógica, porque el triunfo del PAN en ese momento fue un triunfo real, efectivo. Entonces, ahí están, sobre todo, por ejemplo, pueden revisar en proceso lo que pensaba el prismo local de Colosio, y quizá por eso me pidieron que me viniera para acá un tiempo. Yo primero dije que me venía seis meses, pero ya cuando tenía un mes yo aquí, ya no me quería revisar por la gran audacia que hay en este, la gran magia que hay en este lugar de la patria. Es intensa, es compleja. Sin embargo, también es muy interesante. Entonces, yo recuerdo que Colosio, por ejemplo, me tocó, me habló en octubre del 93, iba en la encenada, el avión no podía aterrizar en la encenada porque hubo bruma, y me habló y me dijo, ve por mí al aeropuerto, me preguntó, ¿qué carros tienes ahí en la subdelegación? Yo era subdelegado de la zona costa del asesor. Le dije, pues tengo cuatro Volkswagen y un Zuru. Dijo, no, no fríes, réntate algo un poco más estable para que me lleves a encenada. Fui por él aquí al aeropuerto, octubre del 93. Entré con el, rentamos una Suburban, me pidió que quería cenar en la comida china aquí que estaba ubicada en la zona del río. Ahí citó algunos personajes, funcionarios de él que estaban en Estados Unidos. Me acuerdo que había el tema de la ballena Keiko. Estuvieron hablando ahí de algunos temas relacionados con las áreas de trabajo de la Sede Sol en ese tiempo. Y nos fuimos luego por carretera a, se quedó hospedado en un hotel que se llama Las Rosas, un hotelito a la entrada de la encenada. Y nos fuimos platicando todo el camino sobre la, la problemática de, de Baja California, y particularmente de Tijuana. Por ahí lo he narrado en algunas crónicas. Fue un día interesante. Era, en términos, podríamos decir, de, de mando, era muy respetuoso, muy atento, pero sí muy militar. O sea, muy puntual en las, los diagnósticos que, que tenía en las propuestas. Y yo sí creo. Después, cuando lo nombran candidato, surge, y el tema, surge el tema del ZLN. Un día que fui a visitar a María Luis Fuentes, ahí a la casa de campaña que tenían en Perisur. Fíjate, había muerto, trajo un problema también, este, personal, y se suicidó un gran personaje que trabajaba con él, Jesús Rubiel, que tenía, de alguna manera, una experiencia basta en el terreno indígena. Este, se suicidó ahí por, noviembre, de, de 93. Y me pidió, ahí conoció, que le hiciera unas notas sobre el tema de Chiapas. Dijo tú, que él, tiene de alguna manera experiencia en la izquierda. A ver, le hice dos notas sobre el tema de Chiapas. Después, el mejor de los Santos Ordóñez, un ex rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde yo estudié, donde fui incluso director de arquitectura y secretario general de esa universidad, me pidió que le hiciera algunas anotaciones con el tema de Chiapas. Hay una definición muy clara de Colosio en el discurso del 6 de marzo y a mí me quedó claro que tres aspectos le interesaban a Colosio fundamentalmente. La reforma del poder, la reforma del partido y el combate a la pobreza. Eran tres ejes de su trabajo. Y de alguna manera, bueno, ahí tengo las notas que le hice con respecto a Chiapas y eso me comprometió. Después fui diputado federal y concluimos esa etapa con la firma de los refuerzos de San Andrés y ahora vamos para cerrar este tema sobre Tijuana porque también tenemos a Luis María acá esperándonos porque también va a entrar en la entrevista. José Antonio, una última ronda de cuéntanos ya después de que has vivido todo esto, ¿cuál es tu pronóstico para esas próximas elecciones? ¿Y qué es lo que tú apuntas para para lo que se viene en el país en este 2024? A mí me gustaría que hubiera un milagro, ¿no? Lo veo muy complicado porque creo que va a ser una elección de Estado y si nos aplica el crimen organizado, lo que aplicó en Sinaloa, no va a haber trabajo político que sirva porque ese disruptor no hay forma de defenderlo, ¿no? Me duele mucho lo que está pasando en México. Nunca, digo, entiendo que no ha habido ningún presidente de México ha sido tan puritano, ¿verdad? Pero nunca había visto tantas mentiras y tanto cinismo del Ejecutivo Federal como este, ¿no? Todos los días da pena oír una conferencia mañanera, ¿no? ¿Qué espero? Pues espero que por lo menos las cosas cambien, la gente ya no puede más, acabamos de ver lo que acaba de suceder en Guerrero, es lamentable lo que está pasando en el transporte, como el derecho de piso, los golpes que le dan a estas pobres gentes que trabajan en paz, que quieren llevar el sustento a sus familias, no se vale, ¿no? Necesitamos que alguien le entre de frente y con ganas, porque esto de abrazos y no balazos, la verdad es que hay una gran complicidad. deseo que sean unas elecciones muy concurridas y que particularmente logremos que los jóvenes acudan a las urnas y logremos hacer ese cambio o por lo menos lograr la contención en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso es lo que yo esperaría, mi estimado Bruno. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Jaime, por tus portuguesas. Muchas gracias a ustedes. seguimos en el siguiente bloque con Luz María. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues ya nada más esperamos que regrese Luz María. Ah, ¿ya estás ahí, Luz María? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Luz María, recuérdame, si habías estado aquí en el programa, ¿verdad? Sí, me invitaron ya a una a una entrevista, sí. Es que era lo que discutíamos con Julio y yo, le decían que tú ya habías estado, entonces, me decían, Julio, no, 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 está dando cobertura a su trabajo. Dale. Bueno, a ver, a ver, yo quisiera. está ahora como candidata. No, a ver, yo invité a, yo invité a Luz María. A ver, adelante. Que participara, bueno, ya me la conocen, Luz María fue secretaria general de Morena allá en el Estado de México y yo quería comenzar esta charla con Luz María planteándole que se me hace inconcebible de cuando apenas hace unos días celebramos en todo el país el Día Internacional de la Mujer en Morena todavía hay un machismo que se aferra a ellos seguir teniendo el poder. Y en este sentido me refiero al caso de Luz María porque Luz María está luchando en estos momentos en una situación de unos machistas de Morena que quieren tumbarle prácticamente su candidatura que se la tiene muy merecida. Entonces yo quería preguntarle a Luz María en primera instancia qué está haciendo y qué va a ocurrir porque estamos ya cinco días prácticamente en que se definan las candidaturas en el Estado de México para la presidencia municipal. Entonces ¿cómo combatir esta situación de vicios que se siguen dando en Morena? Sí, buenas noches a todos con el gusto de saludarles y a todo su auditorio. Efectivamente yo creo que todavía existe esa 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 brecha de desigualdad en la falta de la equidad hablando de quienes queremos acceder a la toma de decisiones como mujeres que hemos incursionado en esta vida pública y justamente el día de hoy celebramos un evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer y hicimos mención de el avance que hemos tenido las mujeres a nivel nacional con esta paridad sustantiva sin embargo pues de los dos mil casi quinientos municipios de todo el país solamente se gobierna una parte pues menos del cincuenta por ciento hablando de de esa toma de decisiones que gobiernen las mujeres en las cámaras pues ya se da esta paridad pero todavía nos falta mucho por llegar a un cincuenta por ciento dentro de lo que es la gobernanza de los municipios y hoy aquí en este municipio tan importante como es el municipio de Catepec uno de los municipios más grandes del estado pues hay una disputa de querer proponer que quede el género hombre es una cuestión de pues tal vez de estigmatización a quienes hemos avanzado en los temas sociales y políticos que pues los compañeros hoy se rehúsan a pensar que una mujer tiene la posibilidad de gobernar este municipio sin embargo pues el el YEM ya hizo lo propio en en cuestión de de lo de la normatividad como tal en el estado de México y por supuesto de origen a nivel nacional que en los niveles de competitividad de los municipios donde es alto pues la oportunidad es para las mujeres en en virtud de que aquí ya hubo tres candidatos o la mayor parte de este pues candidatos hombres hablando específicamente del partido morena pues llevamos tres propuestas una la primera que se participó que no se ganó y las dos que siguientes dos mil dieciocho dos mil veintiuno en el cual ha sido gobernado por un hombre entonces estamos trabajando fuertemente este derecho es pues un derecho político que nos ha dado pues como origen a la lucha de esos derechos constitucionales que que se han logrado y por supuesto que estamos en pie de ahora sí que de competencia y de hacer valer nuestros derechos políticos electorales y de hacerles hincapié que no es una cuestión de gusto o como pudieran decir que el género no define este en algún momento la la gobernanza pero en este caso no es que define el género la gobernanza es que define la normativa que toca mujer en este municipio entonces pues compañeros es momento de mujeres y hoy estamos avanzando en esas tomas de decisiones y tan importantes como son los municipios a los que tenemos que llegar José Manuel Rueda perdón te había presentado José Manuel dale hola como están otra vez es momento de mujeres pero yo me atrevería a preguntar si los políticos hombres están preparados para entender esa gran razón que tienes Luz María porque yo creo que sí es el momento pues justamente hoy hicimos un análisis hablando desde el empoderamiento o el razonamiento de una lucha justa de aproximadamente en razón de las propuestas de los derechos desde hace más de 100 años que se hizo el primer congreso feminista y más allá de un congreso feminista que hoy yo creo que estamos teniendo diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos las mujeres hoy en día porque no sólo es la violencia institucional o las diversas formas de violencia sino que nos estamos enfrentando a una crisis humanitaria por decirlo así que es la crisis del agua esto pues está marcado dentro de los objetivos de la agenda 2030 y aquí en este municipio que adolecemos de este vital líquido pues tenemos que echara en marcha toda esta agenda donde aquí aplicaría de entrada tres objetivos que cubrir o que trabajar promover de esta agenda que viene siendo el tema mujeres seguridad y por supuesto el agua y en ese sentido pues hemos trabajado todo el tiempo nuestras propuestas han sido a favor siempre del trabajo comunitario y es lo que nos ha venido haciendo la preferencia de alguna manera en el sentido de poder aspirar a una candidatura todavía no se dan las definiciones pero estamos en eso Guadalupe Sí aquí Luz María me gustaría preguntarte cómo te percibe también tu constituent si le llaman acá tu electorado la gente que podría de alguna manera tomar la decisión sobre que haya una mujer presidente en la presidencia municipal de Catepec por ejemplo ¿sientes esa recepción digamos agradable cordial interesante cómo es esa recepción cómo te perciben o cómo los percibes yo siento ese cobijo por parte de la ciudadanía con respecto a una aspiración natural en el cual yo me registré y de verdad nuestro trabajo a través de 25 años de manera muy constante pues es lo que nos ha dado referencia hacia muchos liderazgos con hombres y mujeres que habitan en este municipio yo les agradezco a todos los ecatepenses que me han permitido entrar hasta el seno familiar porque el trabajo que nosotros hacemos es arras de tierra casa por casa y eso es lo que nos ha dado muy buen resultado para poder conocer de fondo y de primera mano las necesidades de cada ciudadano y cada ciudadana hemos también sufrido con ellos todas las crisis como en algún momento lo he dicho hemos tenido crisis política crisis social crisis económica crisis de seguridad crisis de salud y hoy pues estamos viviendo una crisis del agua aquí de manera muy muy importante dado que aproximadamente calculo que el 80% de la población pues se siente con esa falta del vital líquido porque no hay el abasto necesario para poder cubrir esta necesidad y quienes estamos vulnerables a tener que salir a la calle o buscar pues esta este suministro este vital líquido pues nos hace más todavía más vulnerables y el entender el día a día de la población poder ayudar a resolver la problemática tan digamos pues tan alta que existe en este municipio nos da la oportunidad de escucharlos y hacer partícipes a cada ciudadano como lo estamos haciendo fomentando la creación de humedales artificiales que es la reutilización del agua y esto es el sistema que utilizaban nuestros antiguos antepasados prehispánicos aquí en el en el lago de la ciudad de México y en la gran sistema pues damos una alternativa de poder solucionar y a costos muy económicos promoviendo también que en este caso los gobiernos el gobierno estatal y en su momento el gobierno municipal pues pongan en marcha estos apoyos a mujeres que puedan emprender la administración del agua como lo hacían nuestros antiguos antepasados porque las mujeres somos las que salimos a buscar el vital líquido ya sea la compra de la pipa ya sea el que te regalen hasta una cubeta de agua ya sea el sacar de tu economía de tu administración de tu casa para poder este pues ahora sí que tener este esta necesidad cubierta entonces sí hay una aceptación muy muy buena porque llevamos propuestas de no de campaña sino de hechos reales que estamos haciendo como trabajo legislativo promoviendo leyes iniciativas que ayuden a la solución de los problemas gracias Julio Bernores sí este Luzma yo tengo entendido bueno primero que ya el tribunal dio el fallo en relación a que el candidato tiene que ser mujer por parte de su partido a la coalición pero yo no sé si es por los orígenes de donde vienen los demás compañeros que están ahí en Morena o o fueron orígenes friistas o fueron partícipe de las tribus que había a lo mejor en su momento también del PRD y que también se fueron a Morena porque hay que denunciar y eso lo tenemos que hacer nosotros como medio que no es posible que en siglo 21 todavía haya vuelvo a decir machismo para echar abajo la candidatura de una persona que se la ha ganado pero lo más grave de eso es que ese personaje que quiere la candidatura como hombre esté pagando por esa candidatura eso no puede ser permitido no puede ser permitido que alguien quiera comprar esa candidatura entonces yo creo querida Luzma que hay que denunciar ese tipo de cosas porque además les perjudica a ustedes como propio partido y yo creo que deben de proceder incluso a la expulsión de esa persona dentro del partido sí claro por supuesto quien atente con dar ahora sí que estos actos de corrupción pues obviamente se tienen que denunciar no no te puedo decir como tal si existe alguien en específico pero sí hay varios compañeros que se registraron aquí y bueno pues son legítimas sus aspiraciones nada más que aquí pues ahora sí que el tema es que sí o sí en NKTP como no nomás en NKTP en varios municipios que tienen alta competitividad por regla general se tiene que respetar el género mujer no puede violentarse porque en todo caso aún a pesar de que hubiera tal magnitud de delito que no creo que se dé este el tribunal lo tiraría o sea es un argumento legal para decir tú no vas ¿por qué? porque ya está dictaminado en una cuestión de niveles de competitividad en todos los municipios distritos que hay en el país no sólo en el Estado de México sino en todo el país entonces pues atentan en primera que nada contra digamos el estatuto del partido la democracia y todo lo que conlleva y pues de verdad no puede no puede pasar eso porque sería un retroceso espero que no se dé porque pues hoy las mujeres hemos hecho un trabajo de espera de digo no nada más sus servidoras sino de nuestras propias ancestras como la misma candidata Claudia lo ha dicho de más de 100 años y que hoy pues estamos con esa contundencia de poder participar sin que haya esa violación de los derechos político-electorales porque además hoy tenemos esa posibilidad de apelar a que es nuestro derecho y irnos a las instancias fíjate este aquí es bastante interesante decir eso de que ya está legislado ya hay una regla ya hay una norma no habría por qué saltarse este esas normas ¿no? o sea vaya habría que ser un poco más civilizados digo yo entiendo que que es mucha la la intención de ser candidato pero habría que ser por lo menos un poco más civilizado ¿no? pues simplemente tenían con perdón que lo diga pero hay que actualizarse las nuevas leyes normas que no solo le han costado también a las a las mujeres también a los propios varones que han impulsado que haya esa paridad y que agradecemos porque un pueblo sin esa paridad pues no puede caminar no puede entenderse como una democracia y hoy estamos apelando a esa civilidad como ustedes lo dicen y de verdad no yo no le veo complejidad yo le veo la naturalidad de lo que marca la ley y punto o sea no podemos estarnos discutiendo algo que ya está implementado discutido más que nada este pues razonado en virtud de esa paridad y que además es como una conquista ¿no? no es nada más una cuestión legal sino que ya hay una lucha para haber llegado a esa legalidad y que no se respete pues sería un reproceso también sí es como respetar los derechos de los campesinos los derechos de los mineiros en este caso pues también se tiene que respetar sí o sí los derechos de las mujeres y es una conquista como tú lo acabas de decir bien Lupita y agradezco la oportunidad fíjate es muy chistoso que las mujeres tengan que estar peleando por este tipo de cosas cuando son el 42% de la población y son las mamás del son el 52% de la población y son las mamás del 48% restante ¿no? digo este digo a veces suena tan ilógico el hecho de tener que hablar de una paridad de género se suena tan ilógico de tener que hablar cuando debería de ser algo natural debería de ser algo en obviedad ¿no? hablábamos con una gobernadora indígena la semana pasada que por cierto le invitamos a regresar igual que te invitamos a regresar a ti las veces que tú quieras venir porque precisamente para eso hablemos estos espacios porque es increíble que siendo México un país tan profundamente maternal porque somos somos muy de mamá tengamos que estar peleando por estas cosas ¿no? o sea sí no debería de ser no no debería de ser pero bueno estamos avanzando como en todas las conquistas y hoy pues me da mucho gusto que donde quiera que vamos pues hay una aceptación de conocer a a la mujer a la profesionista a la diputada a la que hace trabajo con ellos y con ellas porque a final del día no puede estar divorciado el pueblo de quien en este caso legisla o quien es el político nosotros nos acercamos a ellos y seguimos caminando todos los días casa por casa y es lo que nos hace cercanos a ellos ¿no? escucharlos vivir con ellos porque así lo venimos haciendo desde hace muchos años exacto ya para cerrar José Manuel Rueda para irnos bueno yo creo que que ya ni siquiera debemos hablar como como tú dices bien este Bruno en cuanto a ya no se debería hablar de esas cosas ya no se debería ver esas cosas ya tenemos que normalizarlas ya tenemos que que defenderlas y vivirlas porque porque si tienen la capacidad para estar arriba para estar tomando decisiones lo que pasa es que los hombres la mayoría de quienes de quienes tienen ahorita la posibilidad de tomar decisiones no tienen la capacidad para decidir en ese sentido y se sienten minimizados esa es la palabra y entonces ahí es a donde nosotros como medios podemos dar ese extra para para que se suba